Desde tempranas horas, padres y estudiantes de la escuela intermedia Rafael Martínez Nadal aquí en Guaynabo realizan una protesta por la falta de maestros. Guillermo José Torres nos amplía en directo. Guillo, buenos días. Así es, Normando y amigos televidentes, padres y estudiantes de aquí, de la escuela Rafael Martínez Nadal aquí en Guaynabo han estado desde tempranas horas de la mañana aquí manifestándose porque según nos han indicado, la escuela que ya en sí no cuenta con todos los maestros necesarios para enseñarle a los estudiantes que tienen, el Departamento de Educación les anunció ayer que le va a remover cuatro maestros más, pero para explicarnos un poco mejor cómo está la situación aquí se encuentra conmigo Zuleika Reyes, madre de una estudiante de aquí del plantel. Buenos días. Sí, muy buenos días. Yo soy madre de una de las estudiantes de noveno grado y estábamos denunciando al Departamento de Educación la falta de seis maestros las cuales ellos nos estuvieron indicando desde el mes de marzo pasado que estos iban a ser asignados. Luego de varias querellas nos indica la señora Antonini que ellos estaban tomando cartas en el asunto. En la mañana de ayer recibimos visita al plantel escolar del Departamento de Educación el director regional Juan del Valle, el cual nos indica que en vez de aplicarnos los seis maestros que estamos solicitando, se nos van a retirar maestros haciendo así hacinamiento con los estudiantes violando el derecho de los estudiantes de educación especial. Me mencionabas eso. Te refieres al hacinamiento. ¿Cuántos estudiantes van a haber en estos salones? Se supone que como mínimo sean 20 estudiantes por salón. Actualmente tenemos 25 y 27 pero ellos pretenden que haya de 35 a 40 a 45 estudiantes por salón, siendo esto sumamente difícil e incluyendo los estudiantes de educación especial dentro del mismo núcleo de los estudiantes que no tienen ningún tipo de necesidad. Esto sería algo que afectaría demasiado tanto a los estudiantes que tienen el derecho de recibir educación especial tanto como para los estudiantes regulares. Es por esto que estamos tanto padres como estudiantes querellándonos porque nos están violando los derechos y engañándonos una vez más. ¿Han tenido contacto con el secretario de Educación? Porque sabemos que estuvo cerca de esta escuela durante el día de ayer. Sí. Hemos tenido contacto e inclusive recursos humanos de la oficina de distrito dijo que las plazas estaban totalmente congeladas hasta nuevo aviso por directriz del secretario de Educación y de la Gobernación. Es por esto que estamos requiriendo que se nos escuche y que nos hagan caso a nuestra petición porque se nos están afectando. Tenemos una clase graduanda sin maestro de inglés. Tenemos una clase graduanda con una maestra de español que apenas da clases. Y es por esto que estamos haciendo la querella donde se nos están virando los platos y en vez de tener un resultado positivo para nuestros estudiantes, estamos teniendo un resultado negativo. Bueno, muchas gracias a ambos. Bueno, compañeros, ahí lo tienen. Esa es la situación actual aquí en la Escuela Rafael Martínez Nadal de Guaynabo donde como en muchos otros planteles del país se ha reportado la falta de maestros. Reportando en directo desde Guaynabo, Guillermo José Torres, Noticentro.